Dios santo, que malo soy al F1. Más este año que otros incluso. Estamos con Alex Albon en el Gran Premio de Miami, ¿vale? Vamos a intentar puntuar. Y por cierto, la IA no está ni al 100%, ni al 90%, ni al 110%, al 80% y ya estoy sufriendo. Señores, así de malo soy yo en este juego. Eso sí, me lo paso muy bien. Adelante. Venga, vamos a intentar no hacer el ridículo. Ahí está. Vale, buena salida. O mala de Gasly, mejor dicho, con duras Gasly. ¡Vamos! No bloquees, no bloquees. He bloqueado un poco. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Estaba bloqueando. No sé, no sé. Me he merecido el warning. Eh, no pasa nada, no pasa nada. Decimo terceros. No pasa nada, madre mía. Dios mío, las ruedas. Esto no gira nada. Esto no gira nada ahora. A ver si calientan. ¡Joder! Calma. Mira, ¿cómo se ha recuperado, eh? De mi golpe, del susto. Y ahora un poco de batería para pasar a Valtteri Bottas. No, no. Va a ser que no. Uy, ¿a dónde voy? No te cierres con la batería, que aún es pronto y no creo que cambie mucho esto ahora. Tengo a Mick pegado, pero bueno, en fin, no creo que sea problema. Hola, Mick. Frenamos normal, ¿no, Mick? ¿No? ¿En serio? ¡Oh! ¡Qué cojones! Frenamos normal, la madre que me parió normal. No pasa nada, Mick. Pues nada, oye, nos ha adelantado. Casi pasa hasta Magnuses, vamos. Eso me pasa por confiarme. Nunca te fías de un submaker. ¡Nunca! Un poco de batería, que ha salido un poco raro ahí de la curva. Y no quiero que mi compi me toque las narices. ¿Verdad? ¿Eh? Latifi, todo bien, ¿no? Déjale gastar batería. Ahí está. Venga. Primera curva... Con problemas, pero después más o menos todo sol... ¡No! Acabo de bloquear. Ah, no. No pasa nada, no me pasa nada. ¡Uf! Y primera vuelta solventada. Si el objetivo es top 10... Bueno, no está mal. De hecho, no he perdido puestos. Hasta gana de uno, creo. Ha salido bien, pero no lo suficiente. Hubiera de resa igual. Igualmente yo en este juego. En los F1 de Code Masters nunca he sabido salir de curvas lentas, pero en este, especialmente en el 22, me parece increíblemente difícil. Hay que ir increíblemente suave. Yo veo vídeos de otros que parece que no... que no derapan absolutamente nada. Yo si intento de esta curva, sobre todo, salir a tope... No, no. O sea, no puedo hacer nada. Tengo que ir. Súper calmado. Ahí no estaba a tope ni de lejos, ¿eh? Ni de lejos estaba a tope. Yo no sé. La gente hace mucho short shifting, sube muy rápido de marcha, pero yo... O sea, es que ni por esas. Ni por esas soy capaz. No, no entiendo. Realmente no entiendo el juego. Me cuesta muchísimo. El tema no es cuestión de que salgas más rápido de lo que debes. Es que es instantáneo. O sea, ese viaje que te mete el coche no... No tiene ningún tipo de aviso previo. No sé. No lo pillo. No lo pillo, sinceramente. Pero bueno, es lo que hay. Nunca ha sido mi juego, desde luego. Pero este año, menos todavía. Ese, por ejemplo, sí lo he entendido, ¿vale? Pero cuando llevas ya un rato acelerando y de repente ¡pam! Se pone de lado, eso sí que no lo entiendo. No puedo, vamos. Pues en esta vuelta con batería y DRS seguramente... Vamos a pasar a mí, ¿qué? Seguramente. Vamos a ver si hacemos bien la curva de izquierda larga. Sobre todo salimos bien de la curva. Aceptable. Batería, estamos a tope. Va a ser fácil, incluso sin DRS. Bueno, mejor sin batería, ¿no? Ahora que lo pienso. Él también tiene DRS. Dale batería. Él también tiene DRS y no estoy llegando. ¡Uh! Qué peligro. Menos mal que Botas estaba un poco lejos. Si no le mando, vamos. Le mando a Sebring. De Miami a Sebring le mando directamente. La top ten está bien, ¿no? Si no la lío yo, vamos. Esta curva la empiezo a pillar un poco. Esta sí, empiezo a pillar un poco cómo acelerar sin perder mucha tracción. No puedo decir lo mismo de la última. Y tú ahí, Mick, ¿no? En serio, la madre que te parió. Pues se ha tirado perfecto, ¿eh? Y, a pesar de salir peor, tiene más tracción que yo. No mucha más, es cierto, pero más que yo. Pues nada, me voy a hacer un pozo. De nuevo a lo mismo. De hecho, va a ser mucho más fácil esta vez. Lo voy a pasar. ¡Eh! ¡Oye, Mick! Campeón. La madre que me parió. Y ahora sí hay que cubrir en la última curva. Vale, ahora hemos frenado antes. De nuevo detrás de botas. Y eso. La última curva, si sale cerca, a cubrirle. Yo no quiero perder más tiempo con Mick. ¿A bot? Sí, sí. ¿A oxes botas? Vale, en esta vuelta han parado un montón de coches. Estamos octavos, pero no es real. Es Sur, que está parando todo el maldito grupo. Tengo un sándwich ahora mismo de Haas, por lo que veo. Magnussen delante, Schumacher detrás. Y yo voy a parar, en teoría. Y no sé si usar aquí batería es muy inteligente, porque él tiene TRS también. Sí. Deja, deja. Deja. Y yo paro en la vuelta 9-10. Ahí va. Va por Sur. Sí, sí. Va, va, va. No, no va. Uy. La del barcoche. ¡Oh, Dios! No, no. Calma, calma. Pero me va a atacar batería y TRS. Que no me pase Mick, por Dios. Que no me pase Mick. Por favor, Mick. Quiero ir. Que fuera y no vas a ir a ningún sitio, campeón. Vamos. Vale, calma. Joder, su. La que está... La que está liando. La madre que lo parió. La madre que lo parió. Cuidado. Mucho piano ahí. Cuidado con el gas. Ahora sí voy a intentar pasar a Magnus en la recta del medio. Incluso aquí. Oh, no. Qué tontería. Qué tontería. Más grande. De TRS no voy a tener. No voy a tener ni de coña de TRS. Soy súper inteligente. Me van a pasar todos. Me va a pasar todo. Dios. No tengo... No tengo... No tengo de TRS. Socorro. Magnus en tampoco. Ahora la abre. La abrita tarde. La abrita tarde, Magnus en. Oh, no, 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 no. La madre que lo parió. ¿Qué hace Verstappen detrás? Aguanta, 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 aguanta. Aguanto. No, no. No. No, no, no. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Calma, 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 calma. Perdón, Verstappen. Está detrás. Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué sector acabo de hacer? Qué divertida es la guía de este juego, eh. Igual no es muy realista la guía, pero divertida es un rato. Adiós, Russell. Vale. Este es nada, sin problema. Es Verstappen. Mick no me pasa, que es lo bueno. Ha parado. Ha paradísimo Magnus en. Uy, Verstappen. ¿Le sale Verstappen ahí? Uy, Verstappen. Me estás quitando años de vida ahora tú. Qué mal. Qué mal. Qué mal. Qué mal. Qué mal. Qué mal. Quería pasar a Magnus en aprovechándome de lo de Verstappen. Va a ser que no. Más o menos no llega Mick. Pues en esta vuelta voy a hacer lo contrario a lo que haga Magnus en boxes. Bandera amarilla, bandera amarilla, bandera amarilla. Oye, Verstappen, bandera amarilla. Que no se puede pasar. Verstappen. Ya está, bandera verde aquí. Bandera amarilla y pasando Verstappen. Madre mía, como en realidad. Terrible. Eso sí, Magnus se ha quedado parado, eh. Joder. Ahora sí, hacer lo contrario que haga él, eh. De verdad, cien por cien. ¿Qué haces? La curva de mierda. Cuidado que estamos pegadísimos todos. No, no, no. Me cago en la madre que me parió. La madre que me parió. Batería a tope. Joder. ¿Y ese señor? Boxes, boxes. Me quiero salir de aquí. Yo salgo de aquí, señores. ¿Qué narices? ¿Qué narices ha pasado ahí, por Dios? Venga. Eh, blandas. Igual era Hamilton que venía por detrás, puede ser. Vale, en teoría, aquí vamos a no perder tiempo. Aunque con rodas un poco más gastadas, es cierto. Venga, salimos. Salimos. ¿Dónde está aquí el señor de quitar los velocidades? El semáforo será, digo yo, ¿no? Espero. No he visto ahí el cartel de final de imitación. Cuidado, no veo nada, no sé dónde estoy. Vale, estamos detrás de Gasly que iba con duras al principio, va con medias ahora. Bueno, 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 bueno. Me parece a mí que esto, no sé yo, ¿eh? ¿Dónde están los has? Que no los veo. Ahí está, uno en boxes, le adelantamos a uno y el otro... No ha parado. O sí, estaba saliendo uno, creo. Creo que estaba saliendo uno en boxes. ¡Eh, no! ¡No! Vale, perfecto. Perfecto, ahí está, Magnussen. ¡Ay, Gasly le ha liado! Me llaman, ¿en serio me llaman ahora? Justo me entregan un paquete ahora, en el peor momento, no pasa nada. Esto no es online, se puede pausar. Vale, ya está, a ver si soy capaz de meterme aquí, en medio del fragor de la batalla de nuevo. Que justo vaya timing, en el peor momento de la carrera. A ver, no sé ni dónde estoy. La curva va un poco a la izquierda. ¿Dónde estoy? En el primer sec... ¡Uy, Dios mío! La voy a preparar ahora cuando le dé a seguir. ¡Ay, Dios mío! Vale, ya sé, ya sé dónde estoy. Vale, perfecto. Venga. Magnussen va con ruedas blandas como nosotros, más nuevas. Los demás, creo que van todas con medias malgastadas. Calma, calma ahora. No, calma no, hay que pasar ahora. Mira, batería de res ahora. ¡No! A ver, Magnussen va a pasar, diría yo. Hay que gastar batería como un desgraciado. ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero mi top ten. ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Vamos! ¡Dios! ¡Dios! ¿Avantar por fuera? ¡No, perdón, 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 perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Safety! Perfecto, safety car, me viene genial. No he roto el coche. ¿El coche? ¡Madre! Esto ha sido culpa del repartidor de UPS, señores. Me ha desconcentrado. No pasa nada. Me viene muy bien el safety car. Gente en boxes, ¿eh? Hamilton, su máquina en boxes. Que me pongo top ten. ¿Pero por qué entran? Vale, me voy a poner un décimo ahora, creo yo. A ver, estoy... No, décimo tercero. Saliendo... ¡No! 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 Esto está saliendo todo al revés, señores. Está saliendo todo al revés. ¿Tanto he perdido como para que tuviera parada gratis? Creo que es la primera vez en un juego de F1 de Godemasters que hago esto del safety car entero. Así que eso, imaginaos cómo va la cosa. Madre mía, qué mitito. Vamos, ¿eh? Van a tirar. 100% de batería. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, qué lento os vais! Empezamos genial. Empezamos genial, señores. Claro, no va a haber DRS. Y no hay DRS. ¡Buah, mira la diferencia! ¡Buah! Muchos milagros necesito. Batería ahora full. Al menos pasar a Sumaker, que ha sido el que más me ha complicado la vida. Con el que he perdido un montón de tiempo. Ya está. Máximo rival, Mick Sumaker. ¡Ay, Hamilton! ¡Hamilton se sale! ¡No, pero no le pasa! ¡Buah, ni de lejos! ¡Ni de lejos! ¡Ni de lejos! Lo que hagamos doble en la recta. No hay DRS. Hay para todos. Por dentro, ahora Mick. Por dentro. Por dentro. Por dentro. Me tiro. ¡Oh, que se me tiró! Batería y rezar. Batería y rezar. Vale. Creo que... Creo que se la... ¡Yo no le he hecho nada! ¡Ha sido el solo! ¡Yo le he pasado por dentro! Ha habido Andrea María detrás. Luego lo vemos. ¿Se viene adelantamiento a Hamilton en la zona revirada? Ya sé que no es top 10, pero como va tan lento... ¡Ya, sin batería! Ahora es y Magnus, ¿eh? ¡No! ¡Qué pena! Me temo que no, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Joder! En fin. Soy un desastre. Soy un desastre. Ahora, la IA al final me ha decepcionado. Me esperaba mucho más salseo y no, no. En Hamilton, de hecho, no ha pasado a nadie. ¡A nadie! Por el Alfa Romeo nos ha salido muy cara. Tan cara que voy a inmolarme antes del final, señores. ¡No! ¡Joder! ¡Joder! No puedo soportarlo. No puedo soportarlo. Vamos a ver el momento de la preparada. Ahí estábamos en la vuelta 11. Aquí había muchas opciones de acabar top 10. Bueno, muchas. Había opciones, pero había que adelantar y ya. Y digamos que... Me he calentado un poco. Vamos a verlo. Ahí estaba yo. Perfecto. Intentando pasar a Mick Schumacher, que es que me ha vuelto loco. Y aquí pues digamos que... Un poco largo. Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo. Se me ha cerrado. Se me ha cerrado la madre que me parió. La madre que me parió. Mira, mira la que liado ahí. ¿Para atrás? ¿Para delante? ¡Ay! ¡Hala, hala, hala! ¿Qué ha pasado detrás? Hay piezas. Creo que era de un Mercedes volando por ahí atrás. Quiero ver qué ha pasado detrás porque había de repente piezas. Sin manera de cuento. ¡Ojito! Era la Tiffy. ¡Ojito, eh! Mira a mí, mira la Tiffy. Mira la Tiffy. ¡Mírala! ¡Sí, señor! ¡Joder! Pero la Tiffy, hijo mío. Estás ciego. ¡Joder! En fin, este F1-22 se me da incluso peor que otros años. El tema de salir de curvas lentas. No tengo ni la más remota idea de cómo se hace. Si la gente dice, hay que subir antes de marcha. Yo por mucho que lo intente, el coche me sigue ¡pum! Así. Sin, 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 sin esperármelo. ¿Qué le voy a hacer? Eso sí, me lo sigo pasando igual de bien con la IA. Para otra cosa igual, ¿no? Pero para correr con la IA de esta forma, la verdad es que el juego diversión desde luego ofrece. Ahora, ¿esto justifica comprarse este año el juego respecto al del año pasado? Pues seguramente no. A ver qué más cosas meten, que quedan bastantes novedades por enseñar. Y nada, lo veremos en las siguientes semanas. Sed buenos, adiós, bye bye. Y eso, si os ha gustado, un like es gratis. Y comentarios, pues eso, ahí están. Ale, venga, hasta luego.